Para continuar con este pequeño vídeo os quiero decir chicos que si os suscribís a mi canal de youtube y le deis a la campanita Podréis recibir todas mis notificaciones, si no lo tenéis activadlo chicos, así que ahora nos vemos en el vídeo 2-10 cosas que no sabías de Keiran Lee El verdadero nombre del pornostar Keiran Lee es Adan Lidiska Ha nacido el 15 de enero del año 1984 en Derby, situado en Inglaterra Su ascendencia en medio india e inglesa Su padre se fue de casa cuando era un crío y nunca tuvo esas figuras de su padre Y por eso tuvo que crecer mucho más rápido y aprender cosas de la vida Su primera escena fue para la empresa Fraser, actualmente tiene contacto de exclusividad con ellos Está divorciado de la pornostar Puma Sweet Echa de menos de Inglaterra a los partidos de fútbol de la liga Por eso en Hollywood, la ciudad en la que vive actualmente, echa partidos benéficos con sus amigos para los niños pobres Le encantaría viajar a los siguientes sitios, Tailandia, Bora Bora y las Maldivas Después de dejar el mundo del porno le gustaría participar como actor en la gran pantalla Y como curiosidad, lo que le encanta de una mujer es que tenga unos grandes pechos y una gran personalidad Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo chicos, espero que os de un like Espero que os suscribáis y lo más importante de todo chicos, a ver si podemos llegar a la cifra de 30 likes Un saludo y hasta la próxima